Música Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón Allí huyo del suburbio, tu voz para el fuma Malena tiene pena, el abandonio Tal vez haya la infancia, tu voz de alondra Tomó el sol oscuro, el callejón Malca suaca el romance, que es una lombra Cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango con voz de sombra Malena tiene pena, el abandonio Tu canción Tiene el frío del último encuentro Tu canción Si hace amarga la sal del recuerdo Solo sé Que tu voz fue la flor de una pena Solo sé Si al rumor de tus tacos malena Te siento más buena, más buena que yo Tus ojos son oscuros Como el olvido Tus labios apretados Como el rencor Tus manos, dos palomas Que sienten frío Tus velas tienen sangre De abandonión Tus también dos criaturas Abandonadas Que cruzan sobre el barro El callejón Cuando todas las puertas Están cerradas Y nada lo faltaba De la canción Malena canta el tango Con voz quebrada Malena tiene pena El abandonio ¡Gracias! ¡Gracias!